Torrella de México Mínda acobarero Estrella de México Tomia, arenda ni Inca no ame ga ful Pariente, órela Estrella de México Móla, lá, lá Móla, México Móla, lá, lá Móla, México Móla, lá, lá, láón Móla, lá, 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 lá Móla, lá, 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 lá... Un beso, beso, su daño Esto rey ya de México Esto rey ya de México Un beso, 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 beso Un beso, 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 beso Un beso, 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 beso Esto rey ya de México Esto rey ya de México Esto rey ya de México Esto rey ya de México